Muy buenas noches, camaradas, compañeros de debate popular revolucionario, una iniciativa comunicacional impulsada por el Partido Comunista y la Alianza Popular Revolucionaria, el Frente Laboral, las corrientes clasistas. Camaradas, compañeros, hermanos, hoy es miércoles primero de junio de 2022, son las 7 de la noche, a quienes están conectados por la plataforma de Telegram, les envío un caluroso y un fuerte abrazo de hermanos. Les habla Juan Ramón Guzmán desde Acarigua, en el estado portuguesa, bueno, tratando de acercarles unas ideas acerca del planteamiento que me están haciendo de manera de que desarrolle mi exposición sobre la base de, como dice el tema que nos convoca esta noche, privatización, enajenación y desnacionalización de las empresas públicas venezolanas. Yo creo que el fuerte de este planteamiento, el fuerte son las empresas públicas venezolanas, que es el centro de la ciudadana, a donde se está disparando en este momento. Y resaltarle en varios momentos, pues, cómo surgieron, de dónde surgieron esas empresas públicas venezolanas que no salieron de la nada. O el pool, como diría mi querido maestro Ali Rodríguez Araque, el pool de industrias básicas que nos convierten en el capitalismo de estado más poderoso del hemisferio occidental. Así definía a todo el conglomerado de empresas, al doctor Ali Rodríguez Araque, lo definía como el pool de industrias básicas que nos convierten en el capitalismo de estado más poderoso del hemisferio occidental. Así lo dice él en su libro El proceso de privatización petrolero en Venezuela y en varias y en varias intervenciones que hiciera en vida y que dejara plasmada también en sus escritos. En sus escritos. Las empresas públicas venezolanas nacen de una necesidad de desarrollo. Nacen también de un conjunto de ideas que se vienen desarrollando desde 1920 cuando la irrumpe, la explotación petrolera en gran escala genera un torrente de dinero tan espectacular, tan fabuloso, tan alienante, tan abarcante, que nos transformó el carácter de la economía venezolana, que venía siendo agrícola, para convertirlo, para convertirlo a ese carácter en monoproductor dependiente rentista petrolero. Bueno, frente a la respuesta de desmontar ese modelo rentista, es que nacen, en medio de ese desarrollo histórico, es que nacen las empresas públicas venezolanas. Pero la iniciativa es la consecución de los sueños de generaciones de venezolanos, de ver la patria independiente, soberana. Por eso recuerdo en esta intervención a los jóvenes positivistas de los años 20, encabezados por Alberto Adriani, que hicieron la primera tesis de desarrollo nacional basada en el capitalismo de Estado, impulsada por lo que se llamó el keynesianismo. Un señor inglés llamado John Maynard Keynes, que decía que el Estado es la palanca dinamizadora del desarrollo. Por supuesto, él está proponiendo un desarrollo capitalista, totalmente distinto a lo que los comunistas venezolanos nos proponemos, que es precisamente la socialización de la propiedad de los medios de producción, que esa es la gran bandera de los comunistas a nivel universal, a nivel universal, que es prácticamente el centro del socialismo, el centro del socialismo. Pero el desarrollo que esas empresas venezolanas nacen bajo el concepto de fortalecer un capitalismo de Estado. Fueron boicoteadas, fueron avanzadas marchas y contramarchas que se dio en todo su proceso. Orlando Araujo, un gran comunista venezolano, también un gran intelectual venezolano, en una de sus obras llamada La industrialización de Venezuela en el siglo XX, hace todo ese recuento histórico de cómo surgieron, de cómo se fueron fomentando. Luego, la política del general Medina, con la Junta Promotora del Fomento Nacional de 1944, que fue boicoteada por Rómulo Betancur, antes estuvo el tratado de reciprocidad comercial con los Estados Unidos de 1939, que firma el general López Contreras. El general López Contreras hizo cualquier cantidad de barbaridades en esos cuatro años que estuvo de mandato, terribles, como la entrega del territorio nacional. Ese tratado de reciprocidad comercial que ata de manos al general Medina Garita, quien empieza a hacer todo un proceso de desarrollo para echar las bases, para remover, para trascender al rentismo petrolero, que ya tenía ya cerca de 6, 7 años. Ese monstruo que ya tiene casi 90 años, tiene cerca ya de 90 años, sí, 90, sí, 88, 90 años ya de, enraizado en la economía venezolana, trató de removerlo. Sin embargo, todas sus iniciativas fueron boicoteadas por Rómulo Betancur, por su derrocamiento en 1945, y luego después viene todo el proceso perejimenista, donde se monta esas industrias básicas de Guayana, que el presidente de la República dicen que se las dejen a él, como le dijo al recién nombrado ministro de industria, encárgate de todo, a mí déjame esas, a mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A mí déjame eso ahí. ¿Cómo se secciona una parte? Porque vienen inversionistas, inversores, y fueron colocadas en ese proyecto desnacionalizador, privatizador, porque no hay que calificarlo de otra manera. Así me digan mis camaradas también, que quiero mucho mis camaradas, que apoyan la propuesta gubernamental, de que son pequeñas porciones, de que no se va a perder el control de dirección, y todas esas cosas. Bueno, durante el gobierno del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, se desarrollan todos esos proyectos para crear las industrias básicas de Guayana. En 1960 comienza una nueva, por partes, el mismo proyecto desarrollista de Alberto Adrián y de los años 20, esta vez bajo el nombre de la política de sustitución de importaciones durante el punto fijismo, y ahí nace, se empieza a organizar el petróleo, nace durante el punto fijismo, nace Pedevesa, que también la colocaron en la subasta, y viola la Constitución Nacional. Eso hay que decirlo. Pedevesa no se puede colocar bajo ningún concepto, en ninguna subasta, en ningún mercado de valores, porque viola la Constitución Nacional. La viola es fragrante, no se puede colocar, está prohibido por la Constitución. Pedevesa no puede entrar en ese festín de Baltasar. No puede entrar. No debe entrar. No debe entrar. Fue creada en 1970 y en 1980, con todas las banderas nacionalistas, o sea, todo ese programa nacionalista que impulsa el punto fijismo, a pesar de todo lo entreguista, vendepatria que fue, tuvo un programa de lucha nacional, fue creado en 1931, conocido como el Plan de Barranquilla. Ese Plan de Barranquilla es el que impulsa y desarrolla medianamente al país. En 1980, esas banderas fueron abandonadas, como fueron abandonadas todos los proyectos nacionales de lucha, de liberación nacional, fueron abandonadas para abranzar la avanzada imperial más formidable que haya hecho imperio alguno en nuestras tierras, como aquella que fue conocida como el Consenso de Washington. En 1980, todos los partidos políticos de América Latina arrearon sus banderas de lucha para enarbolar al neoliberalismo. Y ahí comienza otra etapa, otra etapa contra esa, contra esa incipiente industria nacional que no termina de despegar, una etapa de privatizaciones que la cierra en 1998, la elección del comandante Hugo Chávez. Ahí hay un proceso de desnacionalización, de privatizaciones bárbaro, bárbaro que fue directamente contra ese emporio que se estaba formando, que fue ideado primeramente en los años 20, después en los años 40, después en los años 50, los años 60 y 70. En 1980 empieza un proceso de desnacionalización terrible, terrible que he frenado con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez. A partir de 1999, antes de 1999 se había privatizado con Biasa, Sidor, Benalúm, todas esas empresas iban a ser vendidas, descuartizadas, y el comandante Chávez frena eso. A partir de 1999 hasta 2013 hay un proceso de liberación nacional que el Partido Comunista de Venezuela lo definió certeramente como un proceso de liberación nacional y empieza nuevamente a recuperarse las empresas que se vendieron, los bancos que se vendieron, empezaron a recuperarse y vuelve nuevamente un proyecto nacional de país que es mantenido por Nicolás Maduro Moro hasta desde 2013, cuando toma el poder hasta 2017 en medio de unas brutales sanciones que nos colocaron para doblarnos, para arrodillarnos, curiosa e insólitamente comienza un proceso de viraje político, de viraje político, porque el viraje político hay que establecerlo en un punto de inflexión que yo ubico con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Ahí comienza el punto de inflexión. Digo que es insólito, digo que es insólito porque venimos de un ataque brutal, brutal, con el fallecimiento del comandante Chávez. Algunos dicen que es un asesinato lo que se cometió contra él para frenar ese proceso nacionalizador de liberación nacional, ese proceso de devolver los derechos, de fortalecer un Estado, de utilizar al capitalismo de Estado y al Estado de bienestar social para construir una propuesta socialista. Nicolás Maduro sostiene esa propuesta hasta el año 2017 cuando comienza insólitamente un viraje. Un viraje insólito porque después de ese ataque brutal donde te declaran al país una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, comienza el gobierno de Trump con unas brutales sanciones que sobrepasan las 500 sanciones donde se ataca el comercio, donde se ataca el petróleo, donde se ataca la política, donde se ataca la economía, donde se virlan todos los recursos nacionales, se da ese viraje insólito. Viraje totalmente insólito. Y aquí quiero detenerme, aquí quiero detenerme un poquito para hacerle una disquisición acerca del nacimiento de ese viraje. En el año 2017 se elige la Asamblea Nacional Constituyente luego de cuatro meses de ataques brutales donde murieron 229 personas, donde las pérdidas se cuantifican igual como todas las aventuras que han hecho la ultraderecha venezolana en miles de dólares, en miles de dólares. Esos cuatro meses que se mantuvo en tensión abril, mayo, junio y julio, donde 29 personas fueron quemadas vivas, vivas. Orlando Figuera es la bandera porque fue la que logró grabarse, filmarse, pero fueron 29 personas de las cuales 20 murieron y 9 sobrevivieron, deformadas, transformadas su vida, convertidas en monstruos, desfigurados totalmente. Totalmente. Esos nueve venezolanos que sobrevivieron a esa avalancha brutal. Obtienes una constituyente donde hay una correlación, una correlación de fuerzas total, total para hacer una revolución con esa constituyente. En ese momento, el mensaje que envía el pueblo venezolano es pelear, pelear, luchar, no entregarnos. Y el mensaje que le dijeron al presidente que algún día se sabrá quiénes fueron esos asesores que lo impulsaron, fue negociar. Ahí arranca un proceso negociador que es un viraje que se va dando muy lentamente, es imperceptible. Ahorita, en estos momentos, en 2022, ya es inocultable, ya es inocultable. Y convergió, ese viraje convergió en este tema que estamos tratando, en un nuevo proceso de privatización que ya habíamos creído superado con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder. Al poder. Hay algo bien interesante que les quiero decir. La correlación de fuerzas de la constituyente de 1999 era una correlación de fuerzas pequeña burguesa. Y el producto que dio nuestra actual constitución no complació del todo al comandante Chávez. Sin embargo, demócrata como fue, tomó la constitución, la prohijó, la acompañó, la respetó. Y la respetó hasta el último de sus días en este mundo. aún siendo una constituyente que no llenó las expectativas que él esperaba porque la correlación de fuerzas que tenía esa constituyente no daba. Eso fue lo que dio, y eso era lo que había. Totalmente distinta a la correlación de fuerzas en la constituyente de 2019 que fue utilizada como un parlamento alterno, también legítimo, también respetable decisión de convertirlo en un parlamento alterno para que el Estado no quedara maniatado, el Estado no quedara maniatado por la elección de 2015 que convierte en mayoría a la ultraderecha venezolana. pero debió haber sido debió haber ido más allá, debió haberse fortalecido la constitución nacional, apuntalar al proceso de liberación nacional que se venía desarrollando con el comandante Chávez, impulsar un nuevo proceso, repolitizar a las bases venezolanas, no desmovilizarlas, no desmotivarlas, y bueno, y aquí tenemos el resultado de hoy, donde están siendo colocados en el mercado de valores, en unas proporciones muy pequeñas, no sabemos porque la misma constituyente sirvió para validar una ley antibloqueo en el cual está estatuido el silencio y no sabemos cuánto se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes serán, cómo serán, porque pesa un mandato de silencio que está avalado por una ley antibloqueo también, que fue considerada por esa constituyente, entonces tuvimos una constituyente en nuestras manos para hacer una revolución y no la hicimos, más bien nos dedicamos a una acumulación de poder burocrático que cada día va mermando más, electoralmente hay una merma también, un análisis que se puede hacer perfectamente, recojan las últimas elecciones que han habido de 2017 para acá y pónganle tres componentes convocados a votar, participación y votos por la revolución bolivariana y ustedes van a dibujar una línea de tiempo que hay una caída de cabeza que es la pérdida del respaldo popular que principia, ese respaldo popular principia como base en la elección de la constituyente donde participó el 80% de la población y más del 70% le dijo que sí a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, hay pueblos en América Latina como Honduras que quiere una constituyente para echar a andar y no la tiene, nosotros tuvimos una y la despilfarramos, la despilfarramos, a mí me da un dolor cuando estuve en Honduras ahorita en enero porque la correlación de fuerzas no le dan para hacer una asamblea constituyente y el Estado necesita ser transformado urgentemente. Bueno, aquí hay elementos para la discusión, para el debate, para que sigamos, esto no se agota aquí, esto sigue, esta es una lucha larga, queridos camaradas, ya me despido, les dejo estas palabras, cuenten conmigo, desde aquí, desde mi trinchera de lucha en Acarigo en el Estado portuguesa, les habló Juan Ramón Guzmán para el programa Debate Popular Revolucionario que impulsa el Partido Comunista de Venezuela, la APR y toda, por supuesto, quienes nos oponemos a ese viraje y por supuesto que los bienes nacionales estén ofertados, subastados en un mercado de valores que no sabemos, que sabemos cómo va a empezar pero no sabemos cómo va a terminar, justo por lo que le acabo de decir, por una ley que está allí donde pesa el silencio, donde todo se hace a discreción y bueno, y que todo tiene que transparentarse y que se impulse un nuevo proceso donde esos bienes regresen a la nación y se vuelva a empezar un nuevo proceso de liberación nacional en Venezuela. Muchas gracias, pues, un abrazo a todos, feliz noche.